Música Hola y bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Y hoy me he venido literalmente después de completar la misión de las dunas y demás He visto que muchos me habéis pedido esta misión de lo que es Cirenaica Y bueno, viendo que aquí aún no tengo ni esto descubierto y ahí hay otra misión Probablemente sea un poquito lo que vayamos a ver en el video de hoy Lo primero de todo, aquí tenemos una nueva zona, tenemos la misión también del padre fundador Así que vamos a marcar primero esta zona, vamos a explorar un poquito a ver que ocurre, a ver que pasa, a ver que hay ahí Y deciros que también aquí en este lugar es donde tenemos las misiones que conseguimos hace mucho Que como ya sabéis tienen que ver con el tema de la arena de gladiadores Se supone que aquí está la segunda arena del juego, aquí está la tumba de vato, ojo Aquí tenemos un pergamino ¡Mueve! Vale, parece que han cerrado la tumba, pero supongo que podremos entrar, ¿no? A ver ¡Huey! Al agua, Vajek Vale Aquí tenemos el pergamino con su acertijo Bonita zona Vale No, obviamente tenemos que seguir por donde hemos entrado, ¿no? Pues nada, da igual como hemos entrado, vamos a salir y vamos a ver de qué va esta misión de por aquí La verdad que tenía muchísimas ganas de ponerme con las ciudades y todo esto, había misioncitas que me faltaban Pero hay que ver un poquito, ¿no? de qué va esta, así que vamos allá, nos dejamos caer Mechay Ah, claro, debí darme cuenta Esta gente no se entera Nuestros amigos romanos no se toman muy bien la desobediencia civil ¿Por qué protestan? Temen que le haya pasado algo a nuestro fundador, el gran vato El centurión clausuró su tumba Hay quien dice que profanó las tumbas Garabateó una nota en la puerta y regresó tranquilamente a la Acrópolis Por favor Alguien tiene que investigar sin alertar a los romanos Y si ese alguien encontrase algo Y se reuniese conmigo aquí Estaría encantado de ayudar Vale, hay que, en este caso, investigar por qué la tumba está cerrada Vale, parece que directamente nos mandan aquí Para eso he salido yo, ¿eh? Los griegos también tratan con respeto a sus muertos Y ahora, sufren como los egipcios ¿Qué es esto? Madre mía, no Aquí ha habido un poco de... A ver Vale, esto es sobrevato Creo que la han saqueado Vamos, creo que han hecho saquear la tumba, ¿no? Digo yo No están las reliquias No están ni el arco ni el medallón Los romanos son unos saqueadores de tumbas Ahora los griegos sabrán lo que es ser egipcio Y que se siente al ver tu tierra, tus dioses y tus reliquias profanados por una fuerza invasora Han registrado la tumba Los romanos están... Vale Pues parece que ahora ya podemos salir por aquí Y ir a recuperar lo que parece que era de vato, ¿no? Madre mía En este caso, poca broma, ¿no? Pero profanar una tumba en medio de sirena Sirenaica, perdón Es una auténtica aberración Así que... Vamos a tener que hacer de buen medjay Y vamos a encargarnos de recuperar las cosas de la tumba Vamos a por la aventura del día Madre mía Vayek, la que te espera, chaval Bueno, lo bueno es que parece que están cerca Así que no creo que tengamos mucho problema Pero por si acaso... Vamos a ir raudos Tenemos que encontrar dos objetos Vamos a acercarnos a una zona en la que podamos ver dónde pueden estar Y lo que digo, esas dos reliquias deben de volver a su lugar de reposo Perdón, perdón, ¿eh? Bueno, aquí va Pero si... lo que estoy intentando es... Vale, por ahí tenemos unos blancos Por aquí habrán tesoros y demás, como siempre Prueba, ¿eh? Vale, vamos allá ¡Aleos! Vamos a ver, todavía nos falta el de ahí al fondo Así que hay un objetivo cerca, llamamos a Senu Vamos a encontrarlo, este estará seguramente en el templo Lo bueno de esta zona es que está plagada de enemigos Vamos a poder acabar con unos pocos, incluidos los capitanes Vamos a ir primero por ellos, obviamente Ya aquí lo tenemos Vale, este ya está Aquí tenemos a un enemigo que nos ha visto, pero... ¡Uy, pa! Lo quemamos Esquivamos Y ya dio ¡Uy, pa! Otro por aquí ¡Adiós! ¡Uy! Hemos te arrapado, poca broma, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué combate! ¡Qué más guapo, chaval! Vale ¡Vamos allá! Vale Vale, esto ya está Poca broma, pero aquí seguro que hay algo Vamos a ver, ahí está el pergamino, ¿no? Bueno, a ver Podría ir a por él ahora, pero no Tenemos más cosas importantes que hacer Como acabar con estos enemigos que no paren de saltarnos Ya lo veis Estamos en una zona peligrosa Esto va a ser recuperar reliquias Luego ya exploraremos un poquito la polis Pero es que... ¡Buah! ¡Woohoo! ¡Aleo! Vale, por aquí parece que son ahí estos tesoros del principio Ojo, ahí he visto tesoro Que no he cogido A ver Me ha bubeado total, ¿eh? Fuera Lo bueno menos Vamos a ir por aquí ¡Ey! Y subimos Vale Cogemos esto Y a ver un momentito Porque claro Por aquí tenemos un tesoro Pero me faltan un montón Por lo que estoy viendo ¿No? Vale, ahí hay otro ¿Cómo se llega ahí? No tengo ni la menor idea Pero vamos a ir descubriéndolo Vamos allá A ver A ver A ver A ver A ver vamos aquí a por el amiguito ya, pero aquí se supone que, ojo, bastante ceremonial vale, pero esto de ahí abajo ¿cómo llego yo ahí? o sea, a ver, vamos a marcarlo como no sea por aquí que haya no, aquí hay para esconderse pero no hay para llegar ahí abajo toma ya, otro por aquí vamos aquí por otro eh, amigo ya se me ha enterado, chaval adiós pedazo de racha que llevo, eh, poca broma pero ahí yo no sé cómo se entra tiene que haber alguna entrada por alguna de las zonas de abajo algún pozo o algo porque es que no lo entiendo, eh, de verdad o sea, no es lo típico que digas bueno, lo veo en todos lados, no ¿por qué? no lo entiendo, tío, no lo entiendo, de verdad pero es que falla doble cuando falla, falla doble vale, se bugea y ya no funciona la fuera de este vamos a ir por aquí aquí parece que tenemos uno de los dos objetivos así que, para adentro vale este debe de ser el arco de vato aquí tenemos uno de los tesoros saqueamos y ojo parece que por aquí nos podemos meter dentro, ¿no? a ver, el otro está aquí al lado por lo que estoy viendo a ver, aquí al lado, ¿dónde? ah, lo tenía el que nos hemos cargado ¿no? a ver vale, pues ya tenemos el sacerdote se alegrará de recuperar las reliquias vale, pues cosas fáciles vale, por aquí podemos bajar a algún lado así que vamos a ver vale, esto nos lleva a lo de donde antes ok, y aquí, ¿qué me falta aparte de eso? o sea, pues por aquí tiene que haber algo más vale vamos, que el único problema lo tengo en que hay un tesoro que no sé cómo llegar supongo que sea desde el edificio principal ahora lo buscaremos en plan fácil pero me ha sorprendido bastante porque hemos explorado la zona importante de Cirenaica pero de verdad ver que hay una cosa que no encuentro y demás y que está debajo del suelo no ayuda, ¿eh? o sea tiene que ser por alguno de estos caminos o algo así tiene que haber alguna entrada o algo, yo que sé vamos a ver por aquí a ver si hay suerte encontramos yo algo, yo que sé a ver espera, espera, poca broma ah hmm 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 Ahí va. A ver, es que está abajo, abajo, ¿eh? No, si ya no me muevo, no te preocupes. Solo quería averiguar dónde se encuentra lo que estoy buscando, pero es que no hay manera, bros. Madre mía, ha venido ahí a... Ya está, ojo, viene aquí el segundo contendiente, vamos a darle un poquito de vinilla. Y por aquí hay otro. Ahí va. ¡Puba! Con vajos, perfecto. Fuera enemigo. Pero yo he sido sin saber cómo me meto aquí. Eso está debajo del suelo, bros. Debajo del suelo por aquí, o sea, es que no tiene mucho sentido. Tiene que haber por alguna de estas casas, ¿no? Algún subterráneo, es lo único que puede ser. Ya estamos con el fallo del juego. Cuando no sale ni el triángulo, tío. Bueno. Vale, eh, eh. Coge esto. Por aquí lo veo. No veo nada, ninguna opción para bajar al suelo, así que... Como no sea alguno de los edificios que tenga alguna trampilla, ya no lo sé, ¿eh? Voy a ver por aquí, pero lo dudo. De verdad. Se me hace raro. Por aquí no veo ni una trampilla tampoco. Por aquí tampoco. No, a ver. Obviamente te... A ver, también te estoy por aquí. Aquí está la trampilla, perfecto. Madre mía, así... Ya os digo yo que es que hay cosas que tela, ¿eh? Poca broma. Fijaos aquí la que se tiene montada, madre mía. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos el gran tesoro. Vale, con esto completamos la ubicación. Parece una zona bien cuidada, ¿eh? Poca broma. La acrópolis romana conseguida. Lo hemos conseguido. Vamos ahora a aprovechar lo que veo ya que estamos aquí para venir y coger ese pergamino que tenemos en la zona del lateral. Y entregamos misión. Y terminamos un vídeo, pero sobre todo habremos limpiado muy bien esta zona. Se supone que ahora para ello debería venir por aquí. Se supone que... Está cerca, ¿eh? ¡Uh! Vale. Venimos aquí. Hemos salido de la zona peligrosa, por así decirlo. Ahora simplemente aquí encontramos otro de los papiros. Y ahora ya podemos ir a entregar la misión de manera sencilla, habiendo complicado dos ubicaciones de Ciren o Cireniaica. Uno de los lugares que, aunque hemos tardado en visitarlo, creo que merece bastante, bastante la pena. Aquí parece que habrá una tumba, digo yo, en medio de Ciren en Napoleón, porque está en doradito. Así que puede estar también bastante guay, pero como siempre, como no sé si alguna de las misiones nos llevará a la tumba, por si acaso de momento completamos esto y luego ya vamos viendo a ver qué pasa. Me ha molado, ha estado divertido. Aquí los enemigos, como podéis ver, no tienen tampoco un gran nivel. Aún así, poco a poco nos vamos dando cuenta de que vamos consiguiendo más y más puntos de habilidad. Con lo que cada vez nuestro personaje está más optimizado y más mejorado para lo que se viene. Pero bueno, vamos a venir aquí y vamos a entregar la misión. ¡Ey! Las sospechas eran fundadas. Los romanos se llevaron el tesoro de vato. ¿Tienes las reliquias? Sí, aunque no recibieron el respeto que merecían. Asquerosos profanadores. Mantendré el medallón a buen recaudo. Cuenta la leyenda que si sale de la ciudad, también lo hará nuestra suerte. ¿Y el arco? Quiere volver a servir a Cireniaica. Por favor, quédatelo y enseña a los romanos cómo se debe honrar a los difuntos. Lo haré. Te ha enviado el fundador. Adiós, Mejai. Pues ya estaría el padre fundador completada misión. Lo que digo, por aquí parece que hay una chumbita o algo, así que habrá que inspeccionarlo en el próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad el buen like, suscribiros y ahí que casi me caigo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!